Pues en el Estado de México se pusieron hasta las chanclas. Todo terminó mal luego de que varios estudiantes resultaron intoxicados. Hubo de todo un caos por la falta de medidas de seguridad de quienes organizaron el evento. Era una graduación de una universidad. El evento estaba bastante lleno y la verdad es que sí estaba tomando mucho la gente. La verdad es que el propio lugar, bueno, no lugar, los que hicieron el evento tenían personas sirviendo shots, dando tragos con algunas especies de pistolas como de agua y la verdad es que había gente tomada. La falta de control y de medidas de seguridad provocó que decenas de jóvenes terminaran intoxicados de alcohol durante una supuesta fiesta de graduación en el Club Nocturno Boni, en Satélite, en el municipio de Naucalpan. Nosotros rentamos el lugar a una empresa que hace graduaciones. El lugar fue totalmente rentado, pero se fue un poco de control, eran 600 personas más o menos. Entonces se les acabó el alcohol, los muchachos estaban muy tomados y les dieron, los sacaron al mismo tiempo a todos. Los dueños del lugar y vecinos coinciden que incluso los jóvenes llegaban en camiones, algunos incluso ya con algunas copas. Se pasaron de copas, incluso algunos chavos los habían tirado antes porque estaban queriéndose colgar en algunas zonas que eran peligrosas. Yo vi que seguridad los retiró antes del evento y la verdad es que en algún momento les quitaron la música, les vendieron la luz y les pidieron que se retiraran. Estaban tomando mucho. Presuntamente la empresa Banquete Sinovac, que contrató el lugar, al acabarse el vino, decidió sacar a todos los jóvenes al mismo tiempo, por lo que la mayoría se encontraba en la calle, sentados en completo estado de ebriedad. De repente sí se vio que empezaban a pedir a la gente que se retirara y la verdad es que salió mucha gente, algunos estaban bastante tomados, algunos no, pero simplemente lo que sí fue que la salida fuente preestiva no fue paulatina. Ello provocó que se creyera que estaban intoxicados por alcohol adulterado, por lo que de un hospital privado salió personal a tratar de asistir a los jóvenes. En este lugar exactamente, bueno, unos metros más acá, había dos chicas sentadas. Oye, uno de los paraméricos, creo que son paraméricos, empezó a revisarla y le dijo incluso a la amiga que la tenía recostada, oye, no te preocupes, porque la chica sí estaba como agitada, diciendo, no, seguro me chonago la vida, y le dijo el paramérico a la chica, no te preocupes, lo único que tiene tu amiga es que tomó de más. Sin embargo, el dueño del lugar afirma haber visto que el vino que se les proporcionó estaba sellado. El alcohol lo trajo la empresa, pero aún así eran botellas cerradas, las revisamos y tenían sellos. Ninguno de los jóvenes presuntamente intoxicados requirió hospitalización. Peligrosísimo el asunto del alcohol adulterado, peligrosísimo, y de verdad creo que ha habido un problema sin duda, pero obviamente es una mayor ganancia para aquella persona que organiza y compra el alcohol adulterado, pero de verdad pueden matar a una persona. Pero este tema que resaltaban, por ejemplo, pues sí, era una celebración, llega cierta cantidad de estudiantes, se suman, dice que de repente llegaron muchísimos y rebasaron la capacidad del lugar a la hora de salir. Que eso es otro gran peligro. Es otro grave problema porque sucede algo, como ya hemos visto en otras historias, en otras noticias, a mi querido Paco, quieren salir todos a la misma vez. Suceden muchas cosas, ¿no? Puede haber una... Un conato de incendio, puede haber muchísimas cosas. Sí, una estampida ahí, muertes, y quedó en eso, afortunadamente solamente. Y te hablan también de, como jóvenes, hay que fijarse en lo que beben. ¿Tú crees que a estas alturas, si ya iban bien tomados, llegaron así a la fiesta? Ya no se fijan en lo que toman. ¿Te acuerdas que había una aplicación por ahí que te decía si esa botella ya había sido utilizada, que tú agarrabas el código de barras y te lo daba? No me acuerdo cómo se llama la aplicación, pero es una buena alternativa. La verdad que la vuelvan a bajar. Déjenme, ahorita me comprometo a tratarla de encontrar. Es una aplicación que tú le sacabas una foto al código de barras y te decía si ya había sido utilizada o si ya había sido reportada como utilizada. Pues sí la necesitamos para darla a conocer, no nomás a los papás, a los jóvenes que sepan y que la tengan en su teléfono y estén al pendiente. No sé si siga todavía, pero ahorita me comprometo a buscarla. Ahora también no sean de los que estaba el alcohol adulterado. Después de la tercera botella ya me sentí que estaba adulterado. No estaba adulterado. Incluso ahí como que deja cierta confusión la información. Si sí estaba adulterado, si no y nada más era la borrachera que traían porque ya habían llegado tomados a la fiesta. ¿A ti te ha pasado que está adulterado? Me han contado nada más. ¿Qué te ha pasado? De borracheras y esas cosas me han platicado. Después del tequila número 12 dice estaba adulterado ese tequila. Yo me imagino. Sí. No, pues te inventas cada historia. Me imagino. Bueno, vamos con también a quien le adulteran muy seguido el alcohol. Ella no toma. No, lo que no tiene enfrente. Checa Lock. Checa Lock. Se llama la aplicación Checa Lock. La verdad es que es una buena alternativa porque ven si el alcohol es bueno o no antes de que se pongan sopencos. Porque hemos visto casos, Paco, muy serios de personas que toman alcohol adulterado y los pueden llevar a perder la movilidad. Es algo muy, muy serio. Hay unos químicos que le agregan que es no, 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 fatal. Déjame lo estoy buscando aquí. Pero mientras tanto vamos con Marlene que ya no toma. Que nos platique de sus borracheras. Sí. No, yo ya sé mucho que eso no le sé. No, pero sabes que sí tienen razón y es peligroso porque hay muchos lugares que son extorsionados por el narcotráfico y les obligan a vender ese tipo de alcohol y pues tú ni siquiera te enteras, ni siquiera te enteras lo que estás tomando porque a lo mejor es un lugar que tú piensas de toda la vida bien y pues no. Y resulta que no puedes ver la botella, pues cómo también saber, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo viene la botella? Mejor ya no tomen, muchachos. No les deja nada bueno, ¿no? Luego se quedan como el flor. Uy, bien feo.